Tengo el pedo El chanqueteo, el final Oh shit Se trabaja demasiado por olvidar el pasado Tantas fiestas, no duermo aunque esté cansado Sigo tomando cerveza y me duele demasiado Pero me siento anestesiado Y creo que merecido todo lo que me ha pasado Voy heridos, seguimos caminando Lo que yo quiero ya lo estoy gozando A malos pasos pero siempre estamos camellando Me lo merezco pero ya estoy fumando Con el remo siempre estamos quemando Hasta cuando yo lo estoy generando Ladran los perros porque voy pasando Gano dinero pero estoy jugando Vente acá vamos y no se ni donde ando Guantos flotando, tu guerra está engañando Traigo a cuestas en la espalda Tanta mugre, tanta carga, tantas flores, tanto trauma, tanto de eso que tu amas Y cuando pienso que me siento perdido Y cuando siento que no tiene sentido Y cuanto vale morir en el olvido Y cuantas ganas de tirarse al vacío Y que me voy a llevar si esto no va a parar No hay suficiente comida para nuestra saciedad Lo nuestro es de verdad, como al asesinar Ya no hay lugar para nadie dentro de la sociedad Salgo pa'l barrio y varios vatos torcidos Hay una guerra y ellos son los malheridos Los malvivientes y los malqueridos Yo me salgo pa' la calle cuando están dormidos La vida se me acaba pero yo le sigo dando Nos tardamos pero estamos llegando La vida se me acaba pero yo le sigo Tiene el orgullo pero siempre estoy viajando La vida se me acaba pero yo le sigo dando Lo tengo haciendo ya me está pasando La vida se me acaba pero yo, yo La vida se me acaba pero yo le sigo dando La vida se me acaba pero yo le sigo dando Nos tardamos pero estamos llegando La vida se me acaba pero yo le sigo Tiene el orgullo pero siempre estoy viajando La vida se me acaba pero yo le sigo dando Lo que me quiero ya me está pasando La vida se me acaba pero yo le sigo dando Yo le sigo dando La vida, shit